muchachos tenemos sedes oficiales y fechas confirmadas de la fms world series la super liga de urban roosters de fms bueno cositas dentro vídeo cinco fechas os adelanté en exclusiva la información dentro nada pues sabremos los participantes y demás también nos ha adelantado la lista que creo que va a salir veremos si me equivoco en algún nombre o no aquí lo tenemos la primera fecha es una incógnita yo entiendo 15 20 22 de diciembre 15 diciembre domingo 20 diciembre viernes 22 domingo a mí me están grabando no yo dije colombia méxico españa a la primera fecha será en argentina entonces bien que en méxico no lo llevan a ciudad de méxico sino a monterrey bien ahí cosas cuestiones a ver primera fecha pues si lo están haciendo los domingos entiendo que lo van a hacer o el 7 o el 8 será la primera fecha varias cosas a confirmar primero que lo van a hacer prácticamente todo en un mes mes y medio si se lo ventilan yo imagino que realmente la primera fecha será argentina y será el 7 o el 8 luego se van al 15 de diciembre chile y es que esta fumada del día 20 estar en colombia y el 22 en méxico esto va a salir mal esta gente tiene que estar en colombia y el sábado probablemente en méxico en monterrey la gente vuelve con sus familias a sus respectivos países esto es locura es que no entiendo nada te fumas el 20 en colombia en bogotá una jornada luego a los dos días en méxico otra 24 y 25 época navideña 31 fin de año aquí en españa día 7 los reyes que no sé si en latan también y vuelven el 18 yo entiendo que es porque ya los tienen ahí todos concentrados en latam y tal o sea se fuman de seguido la superliga que esto sabíamos que iba a ocurrir ya lo dije y la inter de repul también por medio bueno internación que es en españa encima 30 de noviembre yo te digo una cosa a lo mejor se fuman dos fechas en españa a lo mejor lo que están esperando es para ver quién clasifica en internacional y aprovechan y dicen bueno se han clasificado prácticamente todos los que están en la superliga me la fumo en españa ya que están en españa porque claro esto se hará el 30 de noviembre que es sábado entonces a lo mejor dicen bueno el día 7 fecha en españa que salen tres jornadas noche día colada total pero si hemos tenido fms caribe en fm se que en tres días sí ya lo sé si esto no es o sea esto de saturar el calendario no es la primera vez yo no dejaría argentina sin fecha evidentemente es uno de los mejores públicos por no decir el mejor del mundo luego encima las fechas las hacen en domingo que no en sábado preguntan o sea que va a haber un parón de fms de ligas nacionales de la final de repul internacional de noviembre hasta mínimo el 25 de enero serían dos meses de parón y ya estamos en julio y aún no arranca nada cómo será la planificación a ver esto va a arrancar en septiembre las ligas nacionales van a arrancar en septiembre 100% después del verano eso estaba más que cantado qué pasa empieza agosto empieza ya el día 10 repul sudamérica ok el día 17 torneo de plazas y el día 31 repul chile nacional repul perú el 14 de septiembre y creo que han movido para el día no sé si esta información yo la tenía de antes y no sé si lo puedo decir espera repul españa 2024 lo han anunciado ya viernes 27 en cádiz en septiembre ya ya habría jornadas de fms nacionales habría que ver qué fines de semana porque al menos viernes 27 ni de coña entonces no sé si el 28 pondrán algo pero puede que el 21 y el 7 sí bueno además que en noviembre el 30 en la repul internacional ya llegaría esta superliga que realmente es una gira porque es que se hacen cinco fechas y lo que más me preocupa es la fecha colombia méxico no quiero ser pájaro de mal agüero pero esto me parece una locura haces fecha en colombia día 20 el mismo día 20 o a más tardar el 21 por la mañana te vas a monterrey la gente quemada de haber competido pillarse otro vuelo de 7 horas y espérate que no pase nada y no se quede alguien en bogotá dios no lo quiera y si te fijas no hay ningún fin de semana 15 de diciembre domingo 20 de diciembre y encima coincide con el concierto de romeo santos en medellín 20 de diciembre viernes 22 de diciembre domingo y el 18 ya por lo menos es sábado 18 de enero ya es sábado ya hablado con todo el mundo que tenía que hablar del mundillo y voy a ser totalmente honesto vale no quiero que os vengáis abajo ni nada pero yo he hablado con prácticamente no sé todos los actores fundamentales e importantes desde freestylers presentadores jurados dj o sea he hablado con absolutamente todo el mundo todos coincidimos en que no es una superliga punto número uno punto número dos que es más bien una gira en plan fms internacional 2.0 y punto número tres que urban roosters a pesar de que sí ha contactado absolutamente a todos y cuando digo todo son las leyendas no han convencido a nadie no es porque urban rooster no haya llamado a las puertas que tiene que llamar que urban ha llamado quien va a querer competir en navidad eso es otra y yo imagino que también asesino tendrá algo que ver en el calendario hombre compi hay gente pidiendo 20k por jornada ya ahí es que es lo normal cuando estamos hablando de nombres tochos choco que me parece normal que lo pidan ahora yo no los pagaría nunca pero es que es normal pero si hay gente ya cobrando 10 8 o 7 no no es normal en el sentido que no van a generar ni los 20k ellos por jornada ellos solo obvio eso está claro pero si yo llevo de la inflación hablando de la inflación de los cachet de los freestylers años pero ahora bien tú quieres que yo regrese a una disciplina que a mí me expone cuando yo tengo mi carrera hecha o yo vivo de lo que a mí me place y no tengo necesidad de competir o me pagas mucho dinero bailas quieres hacer una superliga tienes que desembolsar mucha pasta a lo mejor no han no han conseguido todos los patrocinadores necesarios para llegar a pagar esos cachés pero que te crees que te va a pedir papo si papo ya te pedía 10k en su momento para competir en fms argentina que te va a pedir por competir en una superliga pero tú ponte un trueno un trueno que estará cobrando por bolo fácil 80k no o 100k seguro por un bolo bueno pues en cachés estarán gastando yo creo que entre 280 y 300.000 solo en cachés me tiro el triple sacado a ojo y con los competidores que creo que son yo creo en lo personal que solo en cachés si fuera una superliga fácil se están gastando entre medio y un millón de euros si fuera una superliga si hablamos de los nombres que deberían ser si hubiesen traído a la gente que hay que traer se estaban gastando un millón o cerca del millón fácil solo en cachés para este proyecto el retorno de un millón en 5 fechas y todo el rollo difícil hombre si traes a la gente que hay que traer yo creo que si lo generaría hay gente que no quiere ni por dinero claro si 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 eso lo sea de primera mano que hay gente que no quiere competir que no quiere volver a la batalla y es que es normal como la copa de un pino que hay gente que te vende la película de que no todo por la industria y hacer crecer esto y que pin que pan la pela es la pela y aquí cada cual mira por sus intereses y engañan a la gente como quieren manito no super hip hop y hacemos tal y tal y tal una puta polla chaval una puta polla el amor al freestyle al rap super hip hop mis cojones chaval la superliga es un fracaso tienen que mejorar las ligas nacionales para que el día de mañana puedan lograr una superliga pero ahora el FMS se está matando el frío haciendo ver que las ligas nacionales sean pobres y vender humo con la superliga esto también lo ha hablado hoy con más gente de la industria y es que todo es que lo peor es que la gente de la industria estamos de acuerdo en que primero hay que fortalecer las ligas nacionales y cuando si se convenza a la gente que hay que convencer a hacer una superliga pero no hacer una FMS internacional 2.0 y lo peor es que están avisados lo peor es que la gente ha hecho llegar su descontento a Urban Urban lo va a tirar para adelante igual con la gente que hay y para adelante no sé si por capricho, no sé si por, no sé, no sé real porque finalmente sí quieren sacar este proyecto a lo mejor piensan que van a revitalizar el freestyle así yo realmente hubiese tratado de preocuparme más por las ligas nacionales despedir a mitad de plantilla porque hay que hacerlo y meter a la gente que hay que meter en la liga en fin, ya está, toma por culo encima te has cargado el ascenso literalmente Urban Roosters ahora mismo puede meter a quien quiera en la liga porque van a despedir y van a invitar a quien quiera no hay ascenso o sea, quitando los que han sido primeros en el ranking el resto, bro, pueden hacer, deshacer armar, desarmar, como quieran o sea, tú ahora mismo te puedes quitar a Mons y meterte a Fabiuki si te sale del pingo y creo que sería muy inteligente hacer ese tipo de movimientos igual van a haber despidos 100% porque, ya te digo, están recortando de 12 van a 10 está, dan coño y botella y más si hay alguna fusión que eso hay que verlo a mí me dijeron que FMS Argentina es la que más debutantes y despidos tendrá y que en España serán pocos, 1 o 2 hombre, en España de lo que hay obvio, hay que despedir a Mons y yo no sé si L33 habrá que ver habrá que ver quién entra hombre, si son inteligentes meterían a Navas 100% y habrá que ver si Alec habrá que ver si un regreso habrá que ver ya estaría like, comenta, suscríbete venta a Twitch se te va a dar un problema a la cara y vemos en el siguiente vídeo se despide Rodrigo Casado pa